Con mucha ilusión, sabemos que es una experiencia inolvidable, ya tuve la suerte de vivirla como jugador y eso, eso intento trasladar siempre a los chavales, es una situación que el día de mañana se acordarán y al final, pues hay que venir aquí sabiendo que hay compañeros también que se han quedado fuera y nada más que por eso hay que dar el 200% de ellos. Con mucha ilusión, eso siempre, hay un buen grupo de chavales y aunque en este tipo de campeonatos no tenemos el conocimiento que nos gustaría de las demás selecciones, pues lógicamente nos fijamos en lo nuestro y bien, estamos contentos con el grupo de jugadores que tenemos y como te he dicho al principio, con toda la ilusión. Bueno, yo creo que la presión, pues eso ya es cada uno, yo en este caso pues no tengo mucha presión. Nuestro objetivo, sobre todo, es ganar los dos partidos y darnos nuestro máximo nivel. Con mucha ganas, ya que al estar aquí en casa queremos ganar los dos partidos y ya meternos en la fase de oro que es lo que tenemos nosotros previsto. Nuestro objetivo, sobre todo, es ganar los dos partidos y ya meternos en la fase de oro que es lo que tenemos en la fase de oro que es lo que tenemos en la fase de oro que es lo que tenemos en la fase de oro. Gracias.